Aquí les voy a mostrar un método más novedoso y más nuevo, es el mismo transversor, el TR45, que ya en un video lo mostré con su cristal original, que es este de aquí, tiene el 2680. Y es el que te convierte a 45 metros. El cristal de 20 MHz te lo convierte a 40, con los 40 canales normales de un radio de CB. Ahora la diferencia es que estos dos ya no los voy a usar. Voy a dejar el radio en el canal 19, ya sea que use un Galaxy, un President, un Ranger, el que sea. O un radio de CB común y corriente, de 23 canales, nada más que tenga LSB o USB, vamos a poder usarlo en 40 metros. La diferencia es que nada más vamos a dejar el canal 19, y voy a poder hacer la conversión a 40, pero mediante un cálculo con el BFO. Aquí me muestra 7 MHz, que van a estar de acuerdo a la frecuencia del canal 19. Ahorita lo tengo en 11 metros, está apagado, y les voy a mostrar la frecuencia, 27, 185. Ahí estoy transmitiendo con el radio, está apagado. Ahora lo voy a encender, y pueden notar la diferencia. Nada más voy a hacer el cambio de antena. Ahí está, esa es la antena de 40. Y les voy a mostrar rápido, otra vez lo voy a apagar. 27, 185. Yo lo enciendo. Y estoy en la 7000. Nada más el clarificador, a lo mejor le voy a un poquito a la izquierda. Ahí me muestra 7. Ok. Y lo que corresponde al BFO. Ahorita van a ver ustedes. Voy a poner la luz un poco más por allá. Aquí hay un botón. Vamos a poner... 7,45. Y voy a transmitir. 7,45. Vamos a bajar más si queremos. 6,950. 6,950. 6,950. Si queremos ir... A la 7100. O la que muchos usan, la 7... 7,155. Voy a transmitir. 7,155. 7,155. Ahora vamos a escuchar. Voy a cambiar. A pasos de 1 kHz. Vamos a cambiar a LSB. A ver si ve. No hay muchas condiciones. Vamos a indicar. No hay más no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay muchas condiciones Lo voy a apagar Pueden ver que no se ve nada Vas a escuchar las bandas piratas Como le nombran Voy en saltos de enkeologer Por eso es que Tardo más en cambiarla Ese sonido ya lo conocen muchos Las 7.78 Empecé a escuchar los de CW Ahora más para abajo Batallo un poco Porque con una mano estoy agarrando La cámara Con una sola mano estoy haciendo De transmitir o estar moviendo La frecuencia Vamos a escuchar lo que le llaman Las frecuencias piratas No hay nadie Entonces vamos a mover un poquito más Vamos a irnos en pasos de 5 kHz Ahí está Cambió a 5 Así podemos escuchar una estación de radio Que se pone de la M Me voy a saltar más aún Vamos más para arriba Batallo mucho con una mano Pero bueno Pues pueden ver cómo funciona Voy a mostrar cómo es el BF Es el display Pueden ver el circuito Este es el cable que envía la señal Al transverso Y aquí Se encuentran los botones Este es con el que cambia la frecuencia Y este es con el que cambia los pasos Se dan cuenta que siguen al canal 19 No tengo que cambiarlo Esa es mi frecuencia de IF Y esta es la de BCO No tienen es esa de BCO No tengo que elkaar